En nuestro mes de aniversario institucional y el Bicentenario del Perú, las damas y caballeros del aire reafirmamos nuestro compromiso con el país. Como institución tutelar de la patria, en el contexto de la defensa nacional garantizamos la integridad del territorio patrio, el orden interno, la paz social y preservamos la identidad nacional por la que se inmoló el Capitán FAP, José Quiñones González, el 23 de julio de 1941, en quebrada seca durante el conflicto con el Ecuador. Vigilamos y protegemos los intereses nacionales en el ámbito aeroespacial y del ciberespacio, custodiando el cielo de Quiñones con nuestras aeronaves y personal entrenado en operaciones de sistemas de armas que garantizan la inviolabilidad de nuestro espacio aéreo y la integridad de las fronteras. Contamos con un sistema de vigilancia amazónico nacional para la protección de la Amazonía y el cuidado del medio ambiente para enfrentar problemas del control del tránsito aéreo, vigilancia aérea y de superficie. Ponemos nuestras fuerzas a disposición del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro. Y a través del Centro de Vigilancia y Protección de la Amazonía, realizamos operaciones en Madre de Dios, Ucayali y Loreto, combatiendo la minería ilegal que provoca deforestación de miles de hectáreas, así como la tala ilegal de madera, la invasión de reservas y áreas protegidas. Apoyamos a la Policía Nacional en el control del orden interno patrullando las calles, dando protección a la población, velando por el cumplimiento del proceso de aislamiento social obligatorio a efectos de limitar la expansión del COVID-19. Además, brindamos seguridad en la campaña de vacunación contra este virus, así como durante el proceso electoral a nivel nacional. Nuestra capacidad operativa y logística está al servicio de las demandas del Estado, atendiendo requerimientos del Ministerio de Salud y el Seguro Integral de Salud para las evacuaciones aeromédicas que salvan la vida de nuestros compatriotas, y del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para los programas de Cali Warma, Pensión 65 y plataformas itinerantes de acción social que acercan los servicios priorizados del Estado a comunidades alejadas. Lideramos las operaciones Salas de Esperanza, ayudando a las zonas altoandinas y de la Amazonía durante el friaje y las heladas, con ayuda humanitaria para las poblaciones de escasos recursos. Fabricamos cámaras de aislamiento intra-hospitalaria, cubos protectores para intubación endotraqueal, apoyamos en la reparación de ventiladores mecánicos, elaboramos alcohol gel y confeccionamos mascarillas para distribuir entre la población de bajos recursos. Potenciamos nuestra industria aeronáutica ensamblando aviones de instrucción básica como el KT-1P y Alaru CH-2000, modernización alcanzada a través del Servicio de Mantenimiento CEMAN Perú, unidad de reparación y mantenimiento de aeronaves civiles y militares del país y el extranjero. Participamos en el desarrollo aeronáutico con el Servicio de Electrónica, unidad reparadora de equipos de aviónica, telecomunicaciones, tarjetas electrónicas e ingeniería, el Servicio de Material de Guerra, estación de mantenimiento y reparación de asientos de eyección, paracaídas y equipos de supervivencia, así como de armas cortas, visores nocturnos y ensayos de estabilidad de pólvora y pruebas químicas, el Centro de Investigación y Desarrollo de Proyectos, que desarrolló vehículos aéreos no tripulados para la detección y seguimiento de incendios forestales, desbordes de ríos y sismos, vigilancia de fronteras y cultivos ilegales, además de los simuladores de vuelo para el helicóptero MI-171B y el avión KT-1P. También contamos con la Dirección de Vigilancia y Reconocimiento Aéreo, que monitorea los efectos de desastres naturales, la minería ilegal y la deforestación de nuestra Amazonía, con aviones dotados de sensores de video y fotografía de alta precisión. Somos la primera línea de respuesta y participamos en emergencias nacionales como el fenómeno del Niño Costero, terremotos, inundaciones y huaicos, tendiendo puentes aéreos, uniendo las zonas afectadas, trasladando damnificados y evacuando heridos, además de llevar ayuda humanitaria a las poblaciones a fin de evitar el desabastecimiento. Contamos con brigadas de intervención rápida y equipos especializados que trabajan en la reconstrucción de los pueblos afectados por las lluvias e inundaciones. La experiencia de las tripulaciones aéreas y brigadas que cumplen esta misión se ve en las operaciones realizadas en los terremotos de Huaraz, Arequipa, Ica, Pisco, Nazca, Cusco, Ayacucho, Moquegua y San Martín. Un trabajo en equipo, regido siempre por nuestros valores institucionales, excelencia profesional, integridad personal y vocación de servicio. Además, apoyamos en la lucha contra incendios forestales con nuestras aeronaves y equipos de helivaldes Bambi Bucket y contenedores biodegradables. Nuestra ayuda cruza fronteras para colaborar con países hermanos cuando sufren un desastre natural, como lo hicimos con Haití, Bolivia, Colombia, México, Chile y Ecuador, quienes también sufrieron terremotos. Durante la pandemia trasladamos vacunas, medicinas, plantas y balones de oxígeno, equipos médicos y profesionales de la salud para la atención de pacientes COVID-19. Nuestros agregados aéreos en el extranjero asumen un cargo de interés institucional y nacional, laborando en aspectos relacionados a la defensa y seguridad internacional, fortaleciendo nuestras relaciones diplomáticas. En cumplimiento a la política del Estado, participamos en operaciones combinadas con fuerzas armadas extranjeras, estrechando lazos de amistad con otros países, incrementando medidas de confianza mutua y mejorando la capacidad de respuesta a amenazas y objetivos de seguridad comunes. El personal militar destaca en las misiones de paz de las Naciones Unidas por el trabajo profesional que desarrollan en apoyo a la pacificación mundial. Además, resalta nuestra misión en el continente antártico, brindando apoyo logístico con nuestras aeronaves, el avión Hércules L-120 y al helicóptero Abel 212 al equipo de investigadores peruanos que toman parte en las expediciones científicas. Así llegamos a los 200 años de la independencia nacional, empleando nuestras capacidades en la defensa del Perú, de sus amenazas y en la protección de sus intereses, en el control del orden interno, en el desarrollo socioeconómico del país, en la defensa civil y en el apoyo a la política exterior, garantizando la independencia, soberanía e integridad territorial, así como el bienestar general de la Nación. Fuerza Aérea del Perú en el Bicentenario, la fuerza de todos los peruanos.